y ok chicos nos encontramos en un nuevo vídeo vídeo súper corto porque pues salió otro código y pues no sabía qué subir hoy pues lo vamos a subir igual no está saliendo mucho contenido así que todo y probablemente van a hacer otros 50 se escucha el ruido de fondo es porque pues vienen a entrenar va a ser todo en mi casa pero pues es lo que hay y ahí está oye 200 bueno eran siempre que yo tenía 100 creo pero 100 oye dieron más de lo que me esperaba la verdad muy bien bastante bien codiguito sencillo vídeo rápido me voy ya saben comenten suscríbanse o dejen like que eso me ayuda demasiado adiós